Bueno, estamos a solo días de Opening Day, o el primer juego de la temporada para los Phillies aquí de Filadelfia. Ellos se van a enfrentar a los Bravos de Atlanta, pero puedes ver, fanáticos ya se están alistando para lo que ellos esperaba ser una temporada, a donde vamos a ganarnos todo. Una fiesta para apoyar a nuestros Philadelphia Phillies. Hoy la plaza de Comcast, en el centro de la ciudad, se llenó de fanáticos listos para Opening Day este jueves. Muy emocionante, estamos emocionados por la nueva temporada, que empiece pronto, ir a los partidos y festejar con los Phillies. Fanáticos de todas las edades participaron en la diversión, todos con sus mejores atuendos de los Phillies. Está tan bueno, mi primera vez viniendo en cosas así. ¿Usted la está dando bien? Ay, sí. La multitud pudo tomarse fotos, participar en juegos y actividades de béisbol, y hasta conocer a su ídolo, el Philly Fanatic. Muchos dirán presente el jueves para el primer partido en casa de la temporada, cuando los Phillies se enfrentan a los Braves en Citizens Bank Park. Esperan esta temporada, el equipo pueda traerse el campeonato de la Serie Mundial a casa. Pues claro que sí, pues claro que sí, que vamos a ganar ese championship. Miguel Martínez Valle, Telemundo 62. Gracias Miguel, y continuamos con ese conteo regresivo para el home opener de nuestro Phillies. Y ahí lo está viendo, faltan nada más que 45 horas, casi 46, para el tan esperado evento. Y recuerde que va a poder disfrutarlo en vivo por Telemundo 62. Y ahí lo está viendo.